Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a un nuevo capitulo de Voidmenes. Amigos, en esta ocasión, la meta de likes, será de solo 10 mil likes. Recuerden que al alcanzar la meta, subiré la siguiente parte. Así que sin más que decir, comencemos. La situación en tu comunidad cada día empeora más. A pesar de los esfuerzos que has hecho, por trabajar turnos extras en la fábrica local, estos no han sido suficientes. Puesto que ahora muchas de las pandillas que están por el lugar, te han asaltado en algunas ocasiones, por lo cual, te ha dejado casi sin nada de dinero para el mes. Al comentarle la situación a tu amigo que vive en otro país, este te comenta, que eres un completo iluso. Si piensas que en tu país podrás encontrar un buen trabajo, el cual te permita vivir una vida decente. Deberías haber venido conmigo como te lo había sugerido, y ahora estarías viviendo mucho mejor. Créeme que aquí en este país, hay buen trabajo, mejor paga, y mejores oportunidades. Pasan los días, y después de comenzar a examinar la situación, la tentación por abandonar tu país, y emigrar a otro cada vez es mayor. Por lo cual, después de comentarlo con tu familia, has decidido que la siguiente semana emprenderás tu camino, e intentarás llegar a ese ansiado país. Pasa la semana, y después de haber recorrido más de 500 kilómetros, ya has logrado completar más de la mitad del viaje. Sin embargo, ahora te encuentras en un país, en el cual es un poco más difícil atravesar, debido a los retenes de migración. Sube. Los llevaremos aquí para evitar que la migra nos agarre. Conforme más avanza el viaje, comienzas a notar como el oxígeno comienza a escasear cada vez más. Sin embargo, todo valdrá la pena al llegar al nuevo país. Aguarda un monen. 9 de diciembre 2021. Tuxtla, Chiapas. Incidente. Un camión termina impactándose a más de 200 kilómetros, mientras transportaba más de 100 migrantes de contrabando, siendo estos expulsados a través de las paredes del camión. Llega la temporada de tendencias. En estos últimos meses, has logrado conseguir una gran cantidad de seguidores, en una nueva red social, la cual ha enloquecido a todo el mundo. Durante estos meses, has visto como tu cuenta, a pesar de no tener tantos videos, ha crecido significativamente. Por lo cual, has decidido comenzar a compartir más contenido, logrando de esta manera, superar la cantidad de 10.000 seguidores. El día de hoy, tu mamá, te ha dicho que irán de visita a casa de tu prima, la cual vive a las afueras de la ciudad. Aunque algo enojada. Le reprochas que no quieres ir a visitarla, puesto que quieres quedarte en tu casa, y grabar más videos. Vamos será divertido. E incluso podrás grabar videos con tu prima. Una vez que tu mamá se prepara para salir, te pregunta por última vez si quieres ir con ella. Después de haberlo pensado por un momento, has decidido que el ir de visita a casa de tu prima, podría ser una buena idea, puesto que podrías grabar videos junto con ella. ¿Qué tal prima? ¿Cómo has estado? Bien, bastante bien. Me alegro. Oye, estaba pensando en grabar un video, y después subirlo a mi cuenta, podríamos grabarlo desde tu ventana. Claro. Me agrada la idea, pero siento que tendríamos una mejor vista, si subimos al techo de mi edificio. Claro. Vamos. Vaya. Así que se ve mucho mejor el atardecer desde aquí. Perfecto. Colócate ahí, y yo te grabaré mientras posas. De acuerdo. Ahora voy a cambiar de posición. 23 de agosto 2021. Estambul, Turquía. Incidente. TikToker termina cayendo al vacío desde una altura de 50 metros, mientras grababa para un video. Eres un youtuber mexicano. Un día al asistir a la escuela, le comentas a tus compañeros algunas ideas para tus videos. Sin embargo, uno de tus compañeros te comenta, que existe una casa no muy lejos de tu ciudad, a la cual nadie se atreve a entrar. Tú preguntas, ¿por qué? Tu compañero te comenta que años atrás, ocurrió un asesinato en dicha casa, y desde entonces nadie se atreve a entrar. Debido a las leyendas que se cuentan sobre dicho lugar, acaban las clases, y te diriges de regreso a tu casa. Al llegar a esta, comienzas a pensar en aquella casa, la cual tu amigo mencionó. Después de buscar la ubicación de la casa, y después de pensarlo por un rato, has decidido que al llegar la noche, te dirigirás a aquella casa y grabarás un video. Al preguntarle a tus amigos, si alguien quiere acompañarte, estos te contestan que por cuestiones de tiempo, no pueden ir contigo. Por lo cual, decides que irás a grabar solo. Al llegar a esta, brincas una barda para entrar, y logras entrar al sitio. Así que comienzas a grabar. Al entrar a dicha propiedad, comienzas a escuchar ruidos extraños. Sin embargo, debido a que no logras ver de dónde provienen estos sonidos, decides no darle importancia. Al llegar al cuarto donde años atrás ocurrió el asesinato, notas que hay algo raro en el suelo. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Rápidamente intentas saltar la barda de la casa, para poder escapar. No pudiste escapar. La policía encuentra tu cuerpo con signos de tortura junto con tu cámara, y se dan cuenta que ésta grabó todo, aunque la grabación terminaría siendo parcialmente filtrada a internet. 2 de marzo 2019. Querétaro, México. Incidente. La casa de Claudia Mijangos. Molnir. Eres una niña pequeña. Durante estos días, has escuchado en las noticias, reportajes acerca de tensiones entre tu nación, y un país extranjero. Sin embargo, al comentarle tu angustia a tu papá, él te responde que no hay nada de que temer, puesto que una guerra en la actualidad es imposible. Pasan los días, y un día al estar amaneciendo, has comenzado a escuchar un zumbido, el cual pareciera haber venido del techo. Así que decides tomar tu bicicleta, y salir a investigar. ¡Guaya! No sabía que los aviones pasaban a tan baja altura. Aguarda un momento. Esto es una invasión. No puede ser. Debo regresar a casa y avisarle a mis papás. 25 de febrero 2022. Human, Ucrania. Incidente. Una niña es impactada con un misil táctico cuando salía a andar en bicicleta. Eres una madre de familia. Durante estos meses, se han comenzado a colocar carteles en tu poblado, los cuales piden a los jóvenes de la comunidad, ingresar a formar parte del ejército, puesto que tu nación recientemente ha entrado en un conflicto militar. Pasan los días, y una tarde al estar comiendo, tu hijo te comenta, que se ha decidido enlistar en el ejército, y que pronto tendrá que partir al frente de batalla. Esto a ti te deprime un poco, puesto que sabes que no muchas personas vuelven del frente. Aunque algo triste. La decisión de tu hijo ya ha sido tomada. Llega el día de partir. Hijo, te preparé un amuleto. Esto te protegerá en batalla. Gracias mamá. Pasan los meses, y conforme la guerra avanza, la situación se ha comenzado a complicar en tu poblado, puesto que una gran cantidad de productos, han comenzado a escasear. Y a su vez estos han subido de precio. Por lo cual, debido a tu cada vez más precaria situación, has buscado la manera de generar algún ingreso extra, puesto que ya no cuentas con los ingresos de tu hijo. Es así que decides, comenzar a realizar actos de clarividencia y lectura de cartas, con lo cual esperas poder obtener algún ingreso extra. Después de un tiempo, tu situación ha mejorado. Sin embargo, piensas que podrías llevar a cabo alguna otra actividad, con la cual podrías ganar más ingresos. Así que has comenzado a preparar y vender jabones artesanales, junto con galletas. Puesto que en estos días, has recibido una gran cantidad de materia prima, con la cual podrás hacer muchas más galletas y jabones. Pasan los meses, y las ventas de tus galletas y jabones, se han incrementado exponencialmente. Puesto que las lociones y sabores de tus productos, son maravillosos. Y cuando la gente te pregunta, ¿cuál es el secreto de tus productos? Les comentas que simplemente es una receta que obtuviste de tu abuela. Los meses han pasado, y un día al estar vendiendo tus productos, es ella oficial. Ella tiene secuestrada a mi hermana. ¿De qué estás hablando? Respondes. Vecinos dijeron haber visto a mi hermana, entrar a tu casa para no volver a salir. Señora, vamos a tener que entrar a su casa para proceder a una inspección. ¡Claro! La policía procede a entrar a tu casa, y comienza a inspeccionarla. Se los dije. Aquí no había nadie atrapado. En efecto. Aquí no hay ninguna persona secuestrada, tan solo unos materiales para galletas, y unos cuantos jabones. De repente un olor te ha llamado la atención. ¡Vaya! Ese cuarto sí que huele bastante bien, le importa si echo un vistazo. Al entrar al cuarto. Has notado que este solamente se trata de una tina de baño, y unos cuantos sacos de harina para galletas. ¡Wow! Estos sacos y esta tina. Así que huelen bastante bien. Me pregunto cuál será el ingrediente secreto. Aguarda un momento. Esto no es jabón. 1939. Corregio Italia. Incidente. La jabonera de Corregio. Y su receta secreta. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que la meta de likes, será de solo 10.000 likes. De acuerdo amigos. Espero que les haya gustado el video, y que puedan ayudarme compartiendo, y dando like. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Chau! ¡Chau!